Si compones música, uno de los temas más importantes es tener tus canciones registradas en todas las entidades necesarias para asegurarte de recibir todos los ingresos que te corresponden, además, claro, de proteger tu obra. No te limites a grabar y publicar tu música mediante una distribuidora. No hagas solamente el registro en una sociedad autoral. No dejes fuera la administración editorial. Yo sé, es como para volverse loco porque nadie entiende todo lo que hay que hacer para tener tu obra 100% protegida y registrada. Por eso, hoy vamos a revisar cuáles son los registros indispensables que debes de tener en cuenta como autor para proteger tus canciones como es debido y colectar todas las regalías que te corresponden. En este programa vamos a hablar en concreto de México. Y va a haber muchas similitudes en el proceso a seguir con las entidades equivalentes en otros países hispanoparlantes. En Estados Unidos hay algunas diferencias, pero en futuros programas iremos cubriendo otros países. Mientras tanto, si no estás en México, no te preocupes. De igual manera te invito a revisar este programa para enterarte de todos los registros importantes a cubrir como autor para que puedas revisar en tu país qué entidades son las equivalentes que te ofrecen eso. Y quédate hasta el final porque responderé a una pregunta que me hacen muy seguido y es la conveniencia de afiliarse o no a las sociedades autorales en Estados Unidos en vez de hacerlo en sus países. Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, donde el artista independiente se informa sobre marketing musical, distribución, herramientas digitales y estrategia. Hoy en día, como compositor musical, tienes más oportunidades que nunca de generar ingresos considerables con tu música. Pero a la vez, también más responsabilidad para administrar y manejar tu obra de una manera completa. Existen muchos autores que recién comienzan y están publicando sus primeras canciones, sin muchas expectativas tal vez. Así que simplemente se saltan los pasos a seguir en cuanto a los registros autorales y editoriales necesarios. Claro, técnicamente una distribuidora no te va a pedir esos registros y van a poder publicar tu música. Y como el simple hecho de publicar una canción le genera automáticamente el copyright, es decir, el derecho que protege la obra, los compositores creen que ya están cubiertos. Pero no es así. Vamos a revisar a continuación en qué entidades debes registrar como autor una canción en México. Y antes de entrar de lleno al tema, quiero mencionar las diferencias entre un par de conceptos básicos que siempre se manejan en torno a esto de los registros de autoría de la música. Y estos términos son copyright y derechos de autor. Aunque el copyright y derechos de autor tienen ciertas diferencias en el marco legal según el país, en general las diferencias van a ser las siguientes. En primer lugar, el copyright es el derecho que protege la obra del autor. No verás representado con el símbolo de la letra C dentro de un círculo y ese será un derecho que se genere automáticamente con la publicación de la obra y la puesta a disposición para su reproducción, ya sea en un medio físico o en un medio digital. Y el copyright está asociado con el concepto de todos los derechos reservados, que seguramente has visto esa frase en algún registro. Y justamente esos derechos que recibe el compositor al publicar su obra van a incluir el derecho a reproducir la canción, el derecho a distribuirla, el derecho de interpretarla y el derecho de crear obras derivadas, como pueden ser los cobras. En contraste, el derecho de autor va a reconocer al creador de la obra en sí. En cambio, como les decía, el copyright se limita a la obra misma, no comprende al creador. Bueno, no me quiero poner muy técnica con esto, pero una vez que aclaramos esos conceptos clave, vamos a revisar entonces cuáles son las entidades en las que tienes que registrarte en México, tanto tú como autor, como tus obras, independientemente de qué distribuidora uses o incluso si estás firmado con una disquera o sello. También, por supuesto, aunque no seas tú el que interprete tus canciones. Y hay tres tipos de entidades necesarias como autor. En primer lugar, tenemos la sociedad autoral. En el caso de México, es la SACUM, o Sociedad de Autores y Compositores de México. En segundo lugar, tenemos una editora o administración editorial. Y en tercer lugar, tenemos los derechos de autor, que en el caso de México, se encarga el INDAUTOR, Instituto Nacional del Derecho de Autor. Las primeras dos que mencioné, es decir, la Sociedad de Compositores y Autores y la Editora, se van a encargar de que cubras el 100% de tus regalías autorales, mientras que la tercera, que es el INDAUTOR, básicamente es para proteger tu obra como propiedad intelectual. A ver, vamos a revisar una por una. En primer lugar, tenemos la importancia de registrar tus canciones dentro de una sociedad autoral, que en México corresponde a la SACUM, la Sociedad de Autores y Compositores de México. Registrar tu obra en una sociedad autoral como la SACUM, va a asegurar que hagas una recaudación completa de tus regalías autorales, específicamente las derivadas de la ejecución pública o comunicación pública, como también se le conoce, de las canciones de las cuales eres autor, sin importar si las interpretas tú u otros artistas. Y hablando de ejecución pública, recuerda que nos referimos a la música que se oye, por ejemplo, en establecimientos comerciales, como restaurantes, bares, hoteles, etc. Así como también en la radiodifusión pública, como la radio, la tele o sistemas de cable o satélite, e incluso también la radio digital o por internet. Así que la SACUM va a cobrar tu porción de regalía autoral correspondiente a ese tipo de usos. Y tal como sucede con casi todas las sociedades autorales en países hispanohablantes, la SACUM tiene representación a nivel mundial a través de convenios de reciprocidad que tienen firmados con sociedades hermanas similares. Y esto va a ser posible que recauden las regalías autorales que se generen de tu repertorio en más de 100 países. Bueno, y además la SACUM ofrece a sus miembros algunos beneficios adicionales, tales como bonos de antigüedad, asesoría fiscal y jurídica, talleres de composición, algunos descuentos, en fin. Registrarse en la SACUM es un trámite gratuito. Antes era presencial, pero desde la pandemia comenzaron a hacerlo en línea, afortunadamente. Te dejo en las notas el enlace para que revises los requisitos actualizados. Una vez recibida la documentación en la SACUM, te hacen llegar el contrato de afiliación para que lo regreses firmado. Y antes de pasar al registro editorial, hablaré en breve del registro de derechos de autor. En el caso de México, como les decía, ese registro corresponde al INDAUTOR, que es el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Si bien este registro no es ningún requisito para distribuir tu música en las plataformas digitales, ni tampoco para cobrar regalías autorales completas, sí es un registro recomendable para proteger la obra como tal. Además, el registro en INDAUTOR va a ser un requisito que te van a pedir para afiliarte a la SACUM, al menos tener dos canciones registradas. Cada registro de obra en INDAUTOR te va a costar 300 pesos mexicanos, al menos a la fecha de publicación de este programa, y puede hacerse en línea también. Y ahora sí, vamos a hablar del registro editorial, que como hemos hablado en otros programas, es primordial que lo tengas cubierto como autor, ya que es otra parte muy importante de tu ingreso. Además de la regalía autoral por ejecución pública que te va a cobrar en México la SACUM o cualquier organización autoral si vives en otro país, incluyendo en Estados Unidos, ASCAP, BMI o CESAC, hay que mencionar que estas entidades no te van a recaudar la regalía autoral correspondiente a los derechos mecánicos de tu música, es decir, a los ingresos que se generan por la reproducción, descarga o venta de tu música, ya sea en formato físico o digital. En términos simples, en cuanto a la música digital, la regalía mecánica es el ingreso que va a provenir principalmente de las plataformas de streaming de audio y de video. Y respecto a tu afiliación como autor a una editora o administración editorial, tienes tres opciones. La primera va a ser contratar la administración editorial de tus canciones a través de tu distribuidora, siempre y cuando, claro, seas tú el intérprete de esa canción y también dueño del máster. Y mientras tu distribuidora te ofrezca ese servicio, por supuesto. Empresas como CD Baby, One RPM, TuneCore, Ditto Music, DistroKid, etcétera, te ofrecen ese servicio. Pero revisa bien el plan y las tarifas porque es un servicio adicional a la distribución estándar. En segundo lugar, tu opción es contratar la administración editorial de tus canciones en una empresa como SongTrust, donde vas a pagar 100 dólares una sola vez para registrarte como autor, sin importar en qué país vivas. Y ese registro editorial es separado de la distribución. Tiene mucho más sentido en el caso de artistas que no siempre son los intérpretes de su música y que además pueden no ser dueños o administradores de sus másters. Incluso que están publicando tanta música que les sale más barato pagar una sola vez 100 dólares que estar pagando canción por canción en las distribuidoras. Y en tercer lugar, puedes también darle a tu sociedad autoral la administración editorial. Este recurso está disponible en la SACUM en México y en algunas otras sociedades autorales. No en todas. Es importante que revises en tu país si lo ofrecen. También, por ejemplo, en Estados Unidos, ASCAP BMI ofrecen ese servicio. En el caso de la SACUM, además de tu registro como autor para la gestión de tus regalías de ejecución pública, si amplías tu contrato para que ellos te manejen también la administración editorial, te van a pedir firmar un convenio adicional, incluyendo un poder para pleitos y cobranzas, como se le conoce al trámite. Y tal como sucede con otras administraciones editoriales, tú vas a conservar la titularidad de los derechos de tus canciones. Y ya que revisamos los tres tipos de registro que debes de tener como autor, que repasando, son sociedad autoral, administración editorial y derechos de autor, ahora te responderé a una pregunta que me hacen muy seguido los artistas respecto a la afiliación a las sociedades autorales de su país. Y la pregunta es, ¿es cierto que en Estados Unidos la ASCAP o BMI pagan mejor que la SACUM u otra sociedad autoral en mi país? La respuesta es que técnicamente no. Cualquier sociedad de gestión colectiva o las PRO como se les conoce en Estados Unidos por las siglas de Performance Right Organization, deben respetar los pactos de reciprocidad y dar trato igual tanto a nacionales como extranjeros, pagándoles lo mismo independientemente quien lo recaude. En lo único que sí podrían ser más competitivas algunas sociedades como la ASCAP o BMI es que tienen una infraestructura mejor armada para el servicio en línea y tienen el 100% de sus trámites de forma remota en su página web. E incluso para temas de pago y gestión de cuenta, la experiencia de usuario puede ser mucho mejor y 100% en línea, lo cual no siempre sucede desafortunadamente con las sociedades autorales de Latinoamérica. Importante mencionar, puedes registrarte en estas sociedades en Estados Unidos, ASCAP o BMI, aunque no vivas en Estados Unidos, si así lo deseas, aunque tienes que considerar que para los pagos seguramente te van a aplicar una retención de impuestos según el país donde radiques.